¿Qué es el sello de garantía total de calidad y bienestar ambiental? Vamos a retirar la parte de grasa que tenemos por aquí, vamos a sopletear alguna plumilla que demos por aquí y comenzamos a preparar la marinada. Comenzamos con el hinojo. Añadimos la soja reducida en sal, por eso esta receta de todos modos no lleva sal. Vinagre de arroz, jugo de coco, las especias, canela, cúrcuma, mostaza en grano, carramomo, pimienta en grano, el clavo con su aroma tan particular y el comino. Y lo vamos a tener durante 12 horas mínimo marinando y girando cada vez que podamos y así estaría después de 12 horas. Vamos precalentando el horno 180 grados. E incorporamos la marinada íntegramente. Y ahora sí, al horno 50 minutos. Y así quedaría esta joya. Como es grande, si tenéis sobrante, con deshilacharlo nos hacemos unos sándwiches o unos bocadillos o una ensalada o incluso unas croquetas espectaculares. Terminamos con el dúo de Tatsoi y Sabia Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!